Música Yo soy Franco, yo soy anfitrión acá del portal Cañón Pinturas, trabajo para Rivaldi en Argentina y siempre aprovechamos con todos los visitantes de estos momentos acá cuando nos encontramos volviendo de caminar o recién llegando a la posta para charlar un poquito sobre el trabajo que se realiza tanto aquí en Patagonia como en general a través de Rivaldi Comenzamos con esta placa que Estás en Casa fue un plan lanzado a fines del 2020 en medio de la pandemia La pandemia no la vimos como una crisis sino como una oportunidad para que más que nada la gente de las comunidades cercanas, los locales, conozcan su casa Ya que la casa va más allá de la puerta, de la vereda, sino que todo el ambiente natural en el que vivimos lo consideramos como una casa y ahora hacemos esta invitación extensiva a todos los visitantes, por más que no sean de la zona, a sentirse como en casa porque al fin y al cabo la naturaleza es la casa de todos Lo que proponemos aquí en Patagonia es este circuito que comprende a los antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y Lago Posadas Estas cuatro localidades rodean a la meseta del Lago de Buenos Aires, que es un agente muy importante en la vida de este ecosistema es la principal fuente de agua dulce de la cuenca de estos ríos que alimentan las localidades y es allí donde anida el Macato Viano En el 2014, junto a Parques Nacionales y otras organizaciones, se crea el Parque Nacional Patagonia y luego se empiezan a trabajar en la creación de estos portales En cercanías de las localidades, estos portales lo que se hace es que se desarrolla toda la infraestructura toda la red de senderos, todos los servicios, digamos, preparar todo para poder disfrutar de estas áreas y a la vez se va trabajando con la vía silvestre La primera experiencia de trabajo fue el portal La Ascensión que ya hace tres años es una reserva natural silvestre administrada por Parques Nacionales y se hizo el mismo trabajo que estamos realizando acá en el portal Cañado en Pinturas que es donde nos encontramos hoy Yo ahora les muestro esta imagen y les invito a pensar en un interrogante ¿Creen que hace falta algo ahí? Ahí está, ahí está Lo que falta es la fauna silvestre Esa fauna que evolucionó a lo largo de miles de años, que moldeó este ecosistema ¿Y por qué creemos que no vemos fauna silvestre? Por esta razón Estamos viviendo en la historia del mundo la sexta crisis de extinción masiva de especies Tenemos un millón de especies en peligro de extinción 200 especies de animales y plantas se extinguen por día en el mundo y existe esta proyección que para 2050 una de cada cuatro especies que conocemos hoy habría desaparecido por razones humanas Estos datos están extraídos de dos informes de Naciones Unidas en 2019 y está avalado por más de 150 países Creemos que estamos en un momento crítico, en un momento de inflexión que podemos hacer algo para revertir esta crisis Si bien los últimos informes de cambio climático nos dicen que tenemos menos tiempo no perdemos el optimismo, por eso lo que proponemos es el siguiente modelo de producción de naturaleza que conta estos cuatro ovejes que no funcionan uno sin el otro y hacen o hacemos a través del trabajo que esta rueda gire Trabajamos a través del manejo activo con el rewilding Rewilding es una técnica que no tiene una traducción concreta al español pero es una especie de reasilvestrar, resalvajizar En pocas palabras es ayudar a que la naturaleza se recupere Esta vez a través de la mano del hombre ya que la destruimos tanto, metemos la mano del hombre para recuperarlo Pero bueno, no le vamos a poner tantas palabras y ahora lo vamos a ver en acción Esto es una síntesis del trabajo realizado por el equipo de especies hace tres años aquí en el portal ¡Gracias! ¡Gracias! Federico Georgian, sos concesionario de la posta de Los Toldos aquí en la zona del Parque Patagonia Contanos un poquito cómo empieza tu llegada a este lugar Bueno, buenos días o buenas tardes a todos Yo vivo en Los Antiguos hace 16 años Tengo una agencia de viaje allá y bueno, desde el minuto cero un poco operando en torno al noroeste de Santa Cruz a la región del Parque Patagonia Entonces, desde el primer momento fui conociéndola y fui viendo cómo fue evolucionando cómo se fue generando áreas de uso público senderos, áreas de acampo, disfrutando la fauna alojando con algunos grupos desde la agencia de viajes acá en la posta y en algún momento surgió la licitación para la concesión de esta área concesionada nos postulamos con una propuesta y bueno, seleccionaron la nuestra lo cual fue un orgullo era la única propuesta de la región de acá el resto eran de otras provincias o localidades así que estuvo bueno mucho orgullo por eso y bueno, es nuestra primera temporada del Frente de la Posta una temporada que empezó con muchas con muchas dudas, incertidumbres pospandemia y que termina muy bien bueno, con la visita de ustedes que es un placer y con mucha gente linda que vino, que disfrutó, que recorrió que pudo sentir estos grandes espacios la naturaleza algo que nos venía faltando en los últimos años ¿Con qué se puede encontrar la gente cuando viene acá a la posta? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Capacidad para cuánto? Bueno, la posta es como la base ideal desde donde explorar el parque básicamente un parque dedicado al avistaje de fauna y al senderismo contamos con nueve habitaciones con baño privado varios salones de uso común una gran mesa comunal donde a la noche se reúnen los viajeros y comparten las aventuras de ese día de lo que van a hacer al día siguiente hay además otro salón donde la fundación da la charla del anfitrión que es una charla de bienvenida donde cuentan sobre el parque sobre el proyecto de conservación después tenemos el puesto Moyar que está acá a 200 metros que es un área de motorhomes y de acampe con varias empalizadas que te protegen del viento y con un área de uso común con sanitarios y demás después tenemos unos 300 metros atrás el observatorio de estrellas que bueno, en noches despejadas es alucinante tiene un banco de calor entonces uno está protegido del viento y una buena temperatura como para disfrutar los cielos no es solamente durante el día hay un montón de instancias incluso mismo desde la gastronomía tenemos un puesto de piedra que está a 50 metros atrás de la posta que fue una construcción centenaria con piedra de la zona donde cada tanto hacemos cenas o almuerzos experienciales y también, eso también es una posibilidad es una experiencia entonces es todo es el alojamiento, la gastronomía las actividades y todo eso hace a la experiencia de estar acá en el parque y con Fundación Rewilding también tienen un importante trabajo ¿no? de un lado y del otro y sí, trabajamos en conjunto porque bueno nosotros brindamos estos servicios turísticos nosotros nos nutrimos con el trabajo que ellos hacen de creación de senderos de áreas de uso público hay mucho evento que se organiza en conjunto que nosotros damos soporte de repente usan nuestras instalaciones para alguna charla o brindamos alojamiento a gente que vino específicamente a un evento que organizaron ellos así que sí, trabajamos muy cerca bueno, gracias por recibirnos hermosas instalaciones y tu invitación obviamente para todos que miren Canal 9 que vengan a alojarse y conocer el Refugio La Posta sí, claro bueno, el agradecido somos nosotros de que hayan venido que hayan conocido que puedan contar la experiencia vivida y obviamente la invitación a todos a que sigan recorriendo la provincia es un sector reconozco digamos opuesto tal vez a Río Gallegos que es el gran centro urbano de la provincia entonces suele estar lejos suele ser unos últimos reductos para visitar pero hay mucho acá para conocer nada hay una diversidad de fauna increíble estamos por allá veíamos un grupo de choicas recién muy cerquita de Cuadras Manos el cañón del río Pinturas una diversidad de senderos muy diferentes unos de otros las tierras de colores la meseta Zúmich o sea subir una meseta no es algo tan común cruzar el cañón del río Pinturas el observatorio de estrellas bueno todo eso creo que es bien interesante así que todos bienvenidos conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.